Y en este nuevo resumen de hoy, Messi, furioso con Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Perjudicaron a Argentina? Cago, le exigió todo esto a Riquelme. ¿Qué pasará con Boca? ¿Tapia, se une al kirchnerismo en las próximas elecciones de Argentina? Las bombas en AFA. River se prepara con todo esto. Los últimos partidos, los récords, las curiosidades y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Juaco y hoy sentiste más que bienvenido a este nuevo resumen en donde vamos a ver todo lo que dejaba la fecha de eliminatorias. ¿Qué pasaba con Argentina? Bueno, quedaron muy calientes los argentinos ante los venezolanos. Vamos a estar, obviamente, con todas las repercusiones, declaraciones, peleas y mucho más en medio de partidazos en Europa y lo que se vivía en nuestro fútbol argentino. En Chiquitapia, su guerra, justamente con talleres, sus planes y hasta sus inclinaciones políticas. Obviamente también, Cago llegaba a Boca, tenemos novedades de River, del resto de clubes y mucho más para disfrutar a lo largo de este resumen. Así que con todo más que preparado, espero que tengas un lindo finde y vamos a disfrutar ahora de esta nueva dosis de hoy. Y arrancamos este nuevo resumen plagado de noticias. De entrada a España recibió el retiro de Rafa Nadal, su leyenda en el tenis, que después de su exitosa carrera decidió ponerle un punto final a su historia, recibiendo todo el apoyo de su amigo Cristiano, que expresó su orgullo por acompañarlo en cada uno de sus logros. Pero, ya que mencionamos al bicho, este hincha le pidió un insólito autógrafo Cristiano Ronaldo para su auto. Sí, un momento curioso para el portugués, que se sorprendió cuando en el predio, un fanático italiano le dio un fibrón, pero para dejar su firma en el capot de su vehículo, y después de su interior. El bicho accedió, pero no se podía borrar su cara por el curioso pedido. ¿Vos querías firmar también el auto por tu ídolo? ¿O crees que ya es mucho? Y con esta viralidad, se inauguraba una nueva fecha de la Liga de las Naciones, en donde como más destacado Francia sin Mbappé, goleó 4-1 Israel, aprovechando este curioso blooper del arquero que no pudo frenar el tiro de Kamavinga. Noruega, con este doblete de Haaland, goleó 3-0 a Eslovenia, en un partido especial para el noruego, que tras anunciar que será padre, se convirtió en el máximo goleador de la historia de su país, con 34 goles en 36 partidos. Armenia, con este golazo del argentino Celarayan, empató 2-2 con Isla Ferroé. Italia, a pesar de ir ganando por el pase de Di Marco y un nuevo gol de Matteo Rettegui, pasó de un 2-0 a empatar 2-2 con un incansable Bélgica. De todas formas, debatacazos, Inglaterra en modo Manchester United, empezó perdiendo por este golazo de Pavlidis, la figura del Benfica que marcaba el primer gol en la historia de Grecia, en la cancha de los ingleses, que metían un agónico empate por el bombazo de Bellingham a los 87. Aunque la noche era la de Pavlidis, que volvería a aparecer a los 92, aprovechando este nudo en la defensa, para marcar el 2-1 final, en el primer triunfo de Grecia ante Inglaterra en toda su historia. Tranquilos griegos, ¿no? Pero bueno, de partidazos, también había noticias en cuanto a clubes, porque en medio el Genoa avanzaba para fichar al delantero Mario Balotelli, que sueña volver a la Serie A. Este jugador del Barcelona confirmó que le gusta fumar cigarrillos, y armó el debate entre los hinchas. Hablamos de Cesny, el nuevo arquero del equipo que fue capturado con un paquete de cigarros, y después fumando, terminado el entrenamiento, en unas fotos, y las que se haría cargo Cesny confirmando todo. Y con esto se armó el debate entre los que lo criticaron por dar un mal ejemplo al deporte, y los que defendieron que mientras ataje bien, puede hacer lo que quiera. ¿Vos qué pensás? ¿Es polémico este gesto? ¿O es algo normal? Y de debates, este jugador le dijo Jackie Chan a su rival asiático, que fue duramente multado por FIFA. Y mira el increíble caso de Marco Curto, el futbolista del Cesena de Italia, que en un amistoso contra el Wolverhampton se cruzó con Juan Gichan, el surcoreano, que tuvo una actitud de soberbia que le molestó a Marco, que le dijo a su compañero, déjalo, se cree Jackie Chan. Una comparación con el luchador nacido en China, que cayó muy mal en Gichan, y el resto de su comunidad, que denunciaron a Curto a FIFA, que lo trató de racista, por lo que fue multado con 10 partidos sin poder jugar, con la obligación ahora de hacer trabajos comunitarios como limpiar la basura de las calles, y asistir a un curso en contra de la discriminación. ¿Y te parece justo esto? ¿O fueron un poco exagerados con Marco? Y entre estas particularidades, Klopp sorprendió al futbol con esta decisión. Y es que el DT, tras marcharse de Liverpool, anunció su retiro como técnico, parecía que para siempre, pero de manera increíble, anunció que firmó para ser el director técnico general de todo el grupo Red Bull, siendo como un entrenador omnipresente del Leipzig de Alemania, el Salzburgo de Austria que jugará Mundial de Clubes, el New York de la MLS y el Bragantino de Brasil. Un rol en el que Klopp tendrá el poder de manejar los cuatro clubes, opinando sobre fichajes, salidas, estilo de juego, metodología de entrenamiento y hasta preparación de los partidos, dándole un poder absoluto para manejar cuatro equipos en simultáneo, algo pocas veces visto que igual tiene un asterisco. Y es que Klopp agregó una cláusula para irse gratis, solo en caso de que lo llame la selección de Alemania, que hoy en día tiene a Nagelsmann con contrato hasta el Mundial del 2026, por lo que no sería descabellado que terminada la Copa del Mundo, Klopp, en caso de un resultado negativo para Alemania, se haga cargo de su selección. ¿Vos qué pensás de este nuevo trabajo para Jürgen? ¿Podrá darle el salto de calidad a estos cuatro equipos? ¿O la tendrá complicada? Y con esto, nos metamos en la tremenda jornada de eliminatorias, en donde Bolivia cometió un delito ante Colombia y escuchá la dura acusación contra la selección boliviana, que fue criticada por el DT Lorenzo de Colombia, que acusaba a los locales de haber mandado espías a sus entrenamientos para sacarle información. Hay gente que quiere ganar a cualquier costo, o que hace cosas que son indebidas. Es lamentable que te manden a espiar y eso, no sé, tenemos fotos. Por ahí hacemos la denuncia del caso, a donde corresponda. Fue una ruptura a la intimidad del plantel lo que sucedió, pero tenemos a la persona fotografiada y todo. Vamos a ver cómo procedemos. Y ante esto, el DT envió las pruebas a Colmebol para intentar perjudicar a Bolivia, con quita de puntos que lo ayuden a favorecer la clasificación. ¿Vos qué pensás? ¿Qué harías si fueras la Colmebol? ¿Lo sancionás a Bolivia o crees que no es para tanto? Y con esta previa, en cuanto al partido, en el Estadio del Alto, Bolivia volvería a golpear fuerte en las eliminatorias, al vencer a Colombia con este golazo de Miguel Terceros, que lleno de confianza, limpió camino para sacar este bombazo, reventando en un ángulo un tremendo 1-0, para seguir escalando en una tabla en la que en medio Ecuador y Paraguay empataban 0-0, en Chile había un panorama caliente en donde este técnico destruyó al periodismo. Ustedes no son técnicos, yo soy técnico. Y escuchemos cómo Gareca desprestigió a todos los periodistas chilenos por sus críticas a los técnicos y jugadores. No saben lo que es ser técnico. Pueden opinar, y eso yo lo respeto la opinión, pero nunca van a poder saber de este lugar, porque no son profesionales como soy yo, como somos los técnicos que nos dedicamos a esto. Y esto no lo tomen como un acto de soberbia. Hay que ser director técnico para hablar con propiedad. Ahora, yo no puedo debatir con ustedes, porque no son directores técnicos. ¿Saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que de pronto son figuras? Y que de pronto vienen, son figuras, millonarios, y que se dedican y uno tiene que tomar decisiones. Es lo mismo que yo me quiero poner opinar de medicina. No puedo ponerme opinar de medicina. Puedo dar una opinión de medicina. Puedo decir, estás equipado, toma algo. Pero no puedo opinar. Nadie de ustedes sabe lo que es estar frente a un plantel y tomar decisiones. ¿Y vos qué pensás? ¿Tienes razón, Gareca? ¿O crees que los periodistas tienen derecho a opinar como quieran? Y con esta calentura, con la obligación de ganar Chile, recibí a Brasil. ¡Qué complicado! También tenía un paquetá en problemas por el avance de la denuncia por apostar en la Premier con sus jugadas. Un panorama que sería cacheteado encima por el sorpresivo cabezazo de Vargas al minuto de juego, haciendo explotar a todo Chile, que igual le cedió la pelota a Brasil, que aprovechó la enorme superioridad para empatar en la última del primer tiempo con la cabeza de Igor Jesús del Botafogo, dando esperanzas para la verde-amarela, que muy superior, de manera agónica, se quedó con los tres puntos por este golazo de Enrique, que con espacios metía al lado de un palo el 2-1 final para seguir en los puestos de clasificación, estando a 6 de líder argentina y hundiendo de la peor manera a Chile, que podría terminar último, alejándose cada vez del Mundial. ¿Y cuáles serán las tres selecciones que se quedarán afuera? Y con esta crisis en la roja, Arturo Vidal destruyó a la selección de Chile y su DT ante la chance de quedarse afuera de una nueva Copa del Mundo. ¿Y vos crees que Vidal debería volver a Chile? ¿O pensás que es una historia cerrada? ¿Bancás estos videos que hace? ¿O crees que perjudican a su selección? Y con el tema malestar, Messi terminó furioso contra los jugadores de Venezuela. ¿Qué le hicieron? Y es que Leo en su regreso con la selección argentina terminó muy enojado contra sus rivales venezolanos, que de entrada sienten que presionaron para jugar en un campo mojado en el que no iban a poder sacar ventaja a los argentinos. Se podía jugar con tanta agua, ¿no? No, la verdad que no. Fue muy difícil, se hace un partido muy feo, muy trabado. No podíamos dar dos pases seguidos. La cancha, la verdad que no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y con esta impotencia, no le gustó tampoco la intensidad de los venezolanos a los que los trató de mala leche. Lo peor para el 10 es que sus rivales no se achicaron y Rincón, Herrera, Salomón Rondón y hasta Soteldo se le plantaron cara a cara y lo trataron de llorón y de no poder sacar ventaja con sus gambetas. en unas palabras que hicieron enojar todavía más a Messi que terminó el partido muy caliente. ¿Y es entendible esta furia de Leo? ¿Qué pensás de la postura venezolana? Igual no sería la única porque Scaloni explotó contra Venezuela al sentir que lo perjudicaron con la lluvia. Hay una sola lectura. El partido no reunía las condiciones para jugar. Hoy al menos no se podía jugar. Sobre todo porque se podía haber jugado mañana, imagino. El partido no se puede jugar, no se puede jugar. Unas palabras que se complementaron con las de Depol que confían que los rivales quieren sacarles ventaja con estas condiciones. Los visitantes no están poniendo otro tipo de dificultades más allá de lo que es futbolísticas. Así que bueno, a nada, a crecer en los otros aspectos también. Y con este malestar, después el DT apuntó contra el arbitraje por no cumplir su promesa arruinando sus planes de juego. Imagino que sí, es el árbitro. Yo fui a hablar con él y él me prometió que si la pelota no corría lo iba a parar el partido. Y la pelota no corría, era evidente. Pero para el espectáculo creo que no estaba bueno. Hubiera sido un partido mucho más lindo de ver y hubiera sido diferente. Y para Batista, el DT de Venezuela, esto no fue excusa, creyendo que incluso la Vinotinto merecía ganarlo. ¿Y vos crees que tendrían que haberlo suspendido? ¿Y en un campo sin charcos pensás que Argentina hubiera ganado? ¿O crees que esto iba a favorecer más a Venezuela? Y con el debate, en medio de los jugadores volvían a Argentina, había una curiosidad más descontracturada. Porque Scaloni la pasó muy mal en su conferencia en Venezuela, pero por este impensado error. Eso de Leonardo Valerdi. ¿Sabés qué? Disculpá, pero no entiendo porque hay un... ¿Me puedo acercar? No, pero no sé si te acercas. El tema es que no... ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha mejor? Sí, exacto. Perfecto, le preguntaba, en primer lugar, ¿qué balance general hace del partido? ¿Y cómo evaluás el progreso del equipo con las modificaciones? ¿Con la qué? Perdoná, porque no te entiendo poco, de verdad. Perdón, perdón. Hola, perdón. Hola, hola. Sí, sí, te escucho. Y con el malestar por empatar, lidiar con este problema técnico, parece que fue la gota para que termine un día bastante complicado, ¿no? ¿Y mejorarán los ánimos ante Bolivia? ¿Qué cambios harías vos para enfrentar a la verde? ¿Cómo crees que saldrá este partido en el Monumental? Y con todas las emociones que nos dejaban las eliminatorias en Sudamérica, en medio de los lujos de la joya Alex Berón de Vélez, con la Sub-15 de Argentina, hay que contar que también habría algunos movimientos con Ariel Colán, que dejó de ser DT del Barcelona de Guayaquil, y como más llamativo, lo que pasaba en nuestra tierra. Porque mirá el plan de AFA para reemplazar las sociedades anónimas, haciendo ingresar más plata a los clubes. Y no es nuevo el debate en Argentina por la SAT. Hace unos días el ogro Fabiani asumió que Riestra es manejado por la empresa de Speed, no por los socios como defienden algunos dirigentes. Pero la realidad es que los clubes buscan alternativas. Brito sacó el fideicomiso para que se pueda invertir en River, como si fuera un banco. O Berón avanzó con la llegada de inversiones que apuesten al crecimiento del equipo. Cosa que no le gustó a Tapia, que ingenió un nuevo plan, haciendo ingresar a la empresa Wynn para cambiar el formato del torneo. Ya que a partir de ahora los hinchas podrán comprar porcentaje de los pases de cualquier jugador actual o con paso de los equipos de la liga profesional, convirtiéndose como en accionistas. Por ejemplo, ¿podés comprar 10 acciones de un jugador tasado en un millón de dólares? Que si en un futuro vale 5 millones, vos cobrarías 5 veces más de lo que invertiste. Esto le ayudará a los clubes a tener más ingresos por sus talentos, en donde incluso podrían blanquear inyecciones de plata, ya que puede venir cualquier empresario a poner millones de dólares por un futbolista, dejándole camuflado un ingreso al club. ¿Y vos bancás esta idea de AFA? ¿Es buena o polémica? ¿Servirá para mejorar el torneo? Y con este debate habría una más llamativa, porque el chiquitapia se une a Cristina Kirchner para ser candidato en las elecciones. Y es que según el diario Clarín, el presidente de AFA tuvo una reunión esta semana con Cristina en el Instituto Patria, para empezar a planificar la candidatura de Tapia en las elecciones legislativas, siendo uno de los referentes que busca el kirchnerismo para representar a Buenos Aires, debido a la popularidad y poder que consiguió en el fútbol. Una información que causó un enorme debate, ya que no era novedad su cercanía a este sector político, por su amistad con Alberto Fernández e incluso Sergio Massa, al que apoyó públicamente en su candidatura a presidencia, acordando esa foto con Escalón y Messi, que al final no se dio por el rechazo de ellos. El problema es que los hinchas defienden que no se puede ocupar un rol político y encima manejar la totalidad del fútbol argentino, cuestionando que esto no hace más que agrandar la grieta con el presidente Milley, que ya amenazó con intervenir la AFA para sacar a la luz las improligidades. Por el momento Tapia sigue firme con su deseo de seguir siendo presidente de AFA hasta 2028, pero en caso que no se pueda, curiosamente Riquelme, al ser vicepresidente, podría ser eventualmente presidente de AFA. ¿Y te esperabas esto? ¿Vos lo votarías? ¿Cómo le podría ir a Tapia en las elecciones? ¿Y qué será del futuro de AFA? De todas formas, quedaba una más. Y el chiqui Tapia hundió a talleres con esta sanción nunca antes vista. Y es que el presidente de AFA no perdona que el presidente Fassi se haya plantado públicamente. Por eso tomó una fuertísima decisión al anunciar una multa contra Fassi que no podrá ejercer su trabajo de presidente por dos años, en donde tampoco podrá asistir a reuniones, firmar decisiones y asistir a eventos deportivos representando a talleres. Además, su vicepresidente Gatti tendrá el mismo castigo, pero por seis meses, dejando a la deriva a la T, que encima tendrá una sanción económica, temiendo que además lo puedan perjudicar en el plano arbitral. Una furia en donde Tapia defiende que estas sanciones son por su incidente contra el árbitro Merlos por Copa Argentina y después por pedir que se anule la asamblea para la reelección de Tapia. Aunque hay otros que también lo acusan de unirse a Javier Milei, hoy en guerra con el chiqui. Lo cierto es que en el medio hay un club gigante como Talleres, con miles de hinchas cordobeses que temen lo peor para su equipo, manteniendo ese medio que lo perjudiquen al punto de hacerlos descender. ¿Vos qué pensás? ¿Es justo esta sanción? ¿Qué le dirías al chiqui Tapia? Por ahora, con todas estas bombas, el medio FIFA publicaba un anuncio con sus mejores números 10 para este super mundial de clubes, con la presencia de Cavani representando a Boca, Colmebol le dio estas duras sanciones al fútbol argentino. ¿Perjudicaron a Boca? Y es que la máxima autoridad sudamericana confirmó fuertes multas económicas que sorprendieron a todos. River, por el uso de tres bengalas ante Talleres, fue sancionado con 8 mil dólares y curiosamente, por no dar todas las comodidades en sus palcos, se le suman 3 mil 895 dólares. Peor la pasaron el resto, porque Belgrano deberá pagar 100 mil dólares porque estos racistas de sus hinchas ante Paranaense. A Talleres lo multaron con 149 mil dólares por 4 multas, por demorarse a salir a jugar ante River y también por tener en malas condiciones los palcos. Pero como más perjudicado, habló Boca, que debe 193 mil dólares por racismo a Corinthians, salir a jugar tarde el partido, no cumplir con los protocolos, hacer un mal uso de las pecheras de los suplentes, no presentar a sus tres jugadores para las entrevistas post-partido y no entregar correctamente las entradas protocolares. Unas infracciones que cayeron muy mal en los hinchas que creen que les inventaron multas para sacarle más plata. ¿Y vos qué pensás de estas sanciones? ¿Fueron justos desde Comebol? Igual, si hablamos de justicia, Juanfer Quintero hizo emocionar a los hinchas al ayudar a este fanático de River que no podía ver. Yo vivo acá en Jacopila. ¿Qué te está pasando ahora? ¿Vos ves o no? No estás viendo ahora. Estás necesitando para una operación de los dos ojos que se le tapó de cataratas y nosotros no podemos pagar esto porque estamos acá en la colonia donde las cosas nos van bien. Y es que la historia de este humilde fanático de River llegó a Juanfer, que no dudó en comprometerse y ahora se hará cargo de todos los gastos de su operación haciéndolo oficial con este comentario que llenó de orgullo a los hinchas, sobre todo de River, que empezaron a hacer fuerzas para que vuelva al club. ¿Y vos qué pensás de este gesto del colombiano? ¿Deberían imitarlo más jugadores? Y con respecto a River, el conjunto de Gallardo siguió sus prácticas teniendo la buena noticia del regreso de Maxi Mesa de su lesión y sobre todo de Franco Armani, que se reintegró tras días ausente por la preocupación que les trajo su hijo, que estaba luchando exitosamente por su vida. Gracias a Dios, con todo estable, el DT también aprovechó los días de entrenamiento para hablar con Miguel Borja después de lo que sufrió por el colegio de sus hijos que lo acusaban de golpeador en una versión falsa para la justicia que provocó el enojo del colombiano que denunció a la directora del establecimiento educativo por arruinar su imagen. Por lo pronto, con todo aclarado, teniendo un ojo puesto ya en Vélez y en el cruce contra Mineiro por Libertadores, el diablito Echeverry rechazó al City para seguir en River y escuchá la última de la habilidosa joya del millonario que le tiró un guiño a River con respecto a su futuro. Y es que por contrato Echeverry debería viajar en enero al Manchester para que el grupo City defina si será parte del club inglés o si será el Girona de España. Una chance de la que no está tan seguro el diablito que sin sentirse bien físico y futbolísticamente en River cree que podría costarle su adaptación en un futuro en Europa. Por eso empezó a presionar con su representante para continuar en el millonario, aunque sea a préstamos seis meses más, algo que le sentó bien a River que conociendo su potencial sabe que todavía no pudo mostrar su mejor nivel en cancha, por lo que empezó las charlas con el City para analizar la posibilidad de mantenerlo un tiempo más. Por el momento en Manchester prefieren definir ellos su futuro en sus clubes de Europa. Habrá que ver qué pasa ahora. ¿Los podrán convencer? ¿Vos qué crees que sería lo mejor para Echeverry? ¿Te gustaría que se quede unos meses más en River? ¿O pensás que ya es una historia terminada? Y con este tema latente, la jornada cerraba con su clásico que andaba muy activo. Y es que por el femenino Riquelme viajó a Paraguay para acompañar al plantel que tras ganar 3-1 obtuvo su clasificación a los cuartos de la Copa Libertadores con el sueño de volver a una final. ¿Lo lograrán? En tanto, en el masculino, Gago firmó como DT de Boca y dio estas tres exigencias que sorprendieron a Román que después de largos días de negociación finalmente pudo acordar la llegada de su nuevo entrenador que dejó el Chivas de México pagando 2 millones de dólares para liberar su cláusula y darle un contrato hasta finales del 2026 haciéndose cargo del plantel que por pedido suyo exigió una mini pretemporada para mejorar en lo físico y lo futbolístico. Bajo las órdenes de Ron, el técnico interino que por pedido de Román se convertirá en su mano derecha en el cuerpo técnico en lugar del Pocho Insúa manteniendo en su banco de suplentes al ex jugador Colochini con el que se reunieron por videollamada con el consejo de fútbol al que Gago les exigió además de la pretemporada una balanza en la puerta del gimnasio para pesar diariamente a sus futbolistas que en caso de no cumplir con el peso indicado serán sancionados sin jugar y hasta económicamente. Además de establecer un horario estricto en donde futbolista que llegue tarde a entrenar tampoco juega y como última exigencia le pidió considerar a Marcos Rojo y Chiquito Romero sus dos amigos de la selección a los que quiere darles una nueva oportunidad. ¿O qué pensás? Armando el debate entre los hinchas que llegaron hasta el presidente Milley que había aclarado que dejó de alentar a Boca en su momento cuando volvió Gago y esperando por su primera práctica del lunes ¿Vos cómo crees que le irá al elegido de Román? ¿Qué significa para vos, Juan Román Riquelme? Es el ídolo máximo de este club le dio mucho a la historia de Boca ¿Será el DT que necesitaba Boca para encontrar otra vez el camino que piden los hinchas? Es una clase de jugador que es Román a mí me tocó hacer alcanza pelota y verlo jugar a él y la verdad que va a ser muy lindo volver a compartir una cancha con él y más en la cancha de Boca creo que entendemos el mismo fútbol tenemos la misma idea de jugar la misma forma ¿Y ahora pensás que este Boca es candidato a ganar la Copa Argentina? Y con pintitas cerrado llegó también el malestar y México destruyó a Gago por su llegada a Boca ¿Por qué le dicen traidor? ¿Están conscientes en Boca que se están llevando a un técnico mentiroso y malagradecido hermanos? Un mentiroso Sale Gago cara dura a mentir que no había contacto y además es un malagradecido Chivas le dio trabajo cuando estaba desempleado hermanos No claro es un malagradecido bajo contrato empieza a negociar con Boca aunque diga lo contrario lo saben ustedes y lo sabemos nosotros mentiroso y malagradecido buena suerte a Boca Juniors Y con esta furia el ídolo del Chivas el bofo Bautista lo trató a Gago de basura y mercenario por dejar al equipo tirado menospreciando a Boca al llamarlo equipito ¿Y vos? ¿Crees que traicionó a su club mexicano? ¿Son justas estas críticas? ¿O pensás que exageraron? ¿Vos? ¿Qué le responderías a estos mexicanos? Aunque del debate Gago llamó a este campeón del mundo para Boca y desde ESPN explotaron con la bomba el nuevo DT del Ceneise estaría intentando mejorar la defensa del equipo con un histórico como Sergio Ramos el defensor español que a sus 38 años se encuentra libre sin equipo tras su salida del Sevilla había rumores que indicaban que podía llegar a la Juventus pero sin avances desde la prensa revelaron que Gago sondió su situación por la buena relación que mantiene con el defensor con el que compartió vestuario en el Real Madrid manteniendo el contacto y el cariño que incluso llevó a Ramos en su momento a felicitarlo por su carrera cuando se retiró pintita además otro guiño sería su simpatía por Boca de hecho hace un tiempo su hijo se hizo viral por llevar una camiseta Ceneise aún así por ahora esto no es más que un rumor de y es bien sabemos que Gago quiere mejorar la defensa pero ¿será con Sergio Ramos? hay quienes ponen en juicio su edad ¿puede seguir rindiendo en el alto nivel a pesar de sus 38 años? ¿crees que se hará realidad este bombazo para el Super Mundial de Clubes? ¿o pensás que solo humo?